Vaya, resulta que hay un youtuber que ha dicho que se va de España precisamente para pagarme los impuestos. Bueno, no es nada nuevo. A ver... Ehh... ¿Vadir impuestos es técnicamente legal si cumples ciertas condiciones? Como en este caso, este pedazo de mierda se va a Andorra y bueno, si vive ahí, pues legalmente tiene la potestad de pagarme los impuestos. Tanto que el IVA es menor, como que el IRPF o similar es menor y es cierto, pagar menos impuestos. Habrá que ver si le compensa con el nivel de vida o los servicios sociales que tiene. Él dice que él no se siente en deuda con España pues porque él no hay del instituto y bueno, yo no le voy a culpar y se nota que es tonto porque no funcionan así las cosas. Tú pagas impuestos cuando recibes dinero que es el IRPF del que voy a hablar rapidísimente ahora y cuando pagas el IVA que son los dos impuestos que más vas a pagar de forma a nivel de consumidor. Que es el IVA que es un precio que está definitivamente pensado para que lo pague el último que consume un producto. Es una especie de cadena un poco rara que se puede explicar en clases en una FP que he dado porque a mí el tema de impuestos pues a mí me interesa. Pero vamos a centrarnos. El tío dice que se paga hasta el 50% de impuestos y es una medio verdad, es decir, anda bastante mentira. Primero, tú cuando tú cobras dinero, cuando alguien te paga, pues hay una parte de impuestos que una parte es la seguridad social, que eso tiene un máximo, un positivo de unos 2.000 y pico de euros, que eso determina cuánto vas a cobrar cuando te jubiles o cuando te despidan. Eso también va a pagar ciertos cursos, pero desde luego no paga la sanidad, para los que no se lo crean. En ciertas condiciones da acceso a la sanidad, pero eso no paga directamente la sanidad. La sanidad se paga a través de los presupuestos generales del Estado. Eso es una parte de la sanidad social que tú pagas una parte y el que te emplea paga otra parte relativa a tu sueldo. Hasta un máximo de unos 2.000 y pico de euros porque el Estado solo se puede comprometer a pagar unas pensiones y unas compensaciones por el paro hasta este punto. Todo lo superior, pues eso no lo puedes pagar. ¿Qué ocurre? Que eso luego se corregió con el IRPF. El IRPF es que tú cada vez que ingresas un dinero en base a la renta o el trabajo, es decir, cada vez que trabajas, pues en base a lo que trabajas te cobran un porcentaje. Esto funciona así. Tú cuando te empleas en un sitio, tú dices si estás en alquiler, si estás casado, si tienes hijos o tal, entonces te ponen un tipo impositivo. Hay quien le pone el mínimo que será de 15 o que le salga de los cotaplines a la empresa, pero es que eso luego se resuelve en la declaración de la renta. Entonces, ¿esto cómo funciona? Tú trabajas en el 2017, mismamente. Tú cobras, digamos que 15.000 euros y ya cobras más que la mayoría de los españoles. Con eso te digo de cómo va España. Entonces, es luego en abril, pues te toca hacer la declaración de la renta. La empresa te ha quitado un dinero que eso habrá pagado a Hacienda, va a ser el tipo que te han puesto porque patata. Porque han dicho que nosotros te ponemos este tipo y luego ya lo solucionas con Hacienda, que es lo que se hace. Entonces, Hacienda, se supone que tienes tu dinero y tú haces la declaración de la renta. Se supone que es un préstamo al 0% a cambio de todos los servicios del Estado, como infraestructuras, limpieza, la dominación de las calles, la policía, los institutos, la sanidad y un montón de cosas más que desde luego no podríamos pagar si hubiese empresas privadas. Aquí salen nervios rojeras. Así que, luego, en la campaña de la renta, pues te mando por abril, que debería hacer la administración de la renta. Entonces, pues tienes que ver cuánto sales. Sales a que te devuelvan, que es en las líneas que se sale a devolver, o te sale a pagar relativamente poco. Entonces, ¿cómo funciona el RPF? Pues imagínate que tú cobras 14.000 euros porque cobras 1.000 euros limpios, justos o sin 14 pagas, que es lo legal. Pues funciona de esta forma. En el tramo que está en el 2017, todo el dinero que cobras desde los 0 euros hasta los 12.450, según la tabla de Hacienda, eso está en un tipo impositivo del 19%. Luego, todo lo que quede a los 14.000, que serán unos 1.350, eso está grabado al 24%, pero solo 1.300 están grabados al 24%. Entonces, esto va subiendo desde los 12.000 hasta los 4.450, hasta los 20.200, es un 24% de RPF. Luego pasa del 22.200 hasta el 35.200, un 30%. Porque, atención, muchísima gente solo cobra 14.000 euros al mes, es decir, esto ya es para gente que cobra bastante bien. De los 35.200 a los 60.000 euros, se paga un 37% de RPF. ¿Entiendes? Pero es que a partir de los 60.000 euros en adelante, que eso es un 45%, es decir, no llega ni de lejos al 50%. Entonces, eso de que tú pagas un 50% de RPF de impuestos, es una puta mentira, y es que eres un ignorante y un cenutrio. Mis razones. Pero bueno, pasemos adelante. ¿Qué supone cobrar 60.000 euros? Significa prácticamente, pues, cobrar 5.000 euros al mes en 12 pagas. Tienes que ser bastante, bastante pudiente para cobrar 5.000 euros. O sea, pues, luego solamente cobra a partir de los 60.000 euros, es lo que te cobran del RPF. Y seguramente, con esas condiciones, tengas algún tipo de hipoteca, o de préstamo, o de cualquier tipo de acción, que Hacienda diga, oye, pues que te devolvemos algo de dinero, porque a veces te devuelven dinero cuando haces una donación, o una ONG, te devuelven dinero cuando estás en un sindicato, que oye, los ricos también pueden estar en sindicatos, que no pasa nada, porque Hacienda te va a devolver algo de dinero, y que conviene hacer la declaración de la renta porque estás obligado. Segundo, porque te sirve para poder justificar ingresos en muchos sentidos. Muchas veces, aunque tengas que pagar 50 euros de Hacienda, pues te compensa para certificar y pedir ciertas ayudas, o ciertos beneficios fiscales, en según qué sitios, que puede ser. Luego vamos al IVA, porque es que encima, la única cosa, lo que puedes pagar 50%, que es el tramo de autónomos, que es una cosa que está pensado de una forma muy rara, porque necesitas una cuota mínima de 200 y pico pavos, que, admito, cuando empiezas es carísimo, pero es que eso te permite prácticamente los mismos beneficios, en plan, en plan orfandad, en plan pensión de vida de edad, que este da los mínimos. Mucha gente se queja de que en Reino Unido es que no dan ni, solo dan las pensiones y no dan ni sanidad. En España tenemos sanidad. Hay gente que dice que deberíamos tener algo en plan más equitativo y gradual en función de los ingresos, pero eso iría un poco complicado con el tema de la recaudación. Pero se puede mirar, oye, se puede y debería mirar. Ahora bien, ocurre que si eres autónomo, que entiendo que ahí los impuestos son grandes, porque tienes que pagar IRPF con cada cosa, y aún así, bueno. Pero si tú me estás diciendo que llegas al punto de cobrar 5.000 pavos al mes, pues, hijo, bastante, cobras bastante, aún siendo autónomo. Pero es que, una cosa, y no sé si en tu gestor ya te lo dicen, pero tú te puedes desgrabar parte del alquiler, parte de la energía, parte del agua, parte de internet, y si te compras un ordenador y dices que es para tu trabajo, a ti te quitan el 21% de IVA. Tú lo justificas, y a ti eso te lo devuelven, porque el IVA funciona así. Y si tú lo necesitas para un negocio, eso luego te lo sueles quitar en la trimestral del IVA. Y a veces, muchas veces te lo desgrava. Es decir, igual te compensa, es decir, es un descuento de más o menos el 15%, el precio final de muchas cosas, que un 21% de IVA es mucho dinero. Pero, oye, si tú dices que los impuestos son así, es que eres gilipollas, que te han informado mal y pasas mucha mierda. Así que, resumiendo, no pagas el 50% de impuestos, a menos que seas un autónomo ahogado y no lo eres. Es que incluso Alex el Capo se ha quejado y, a ver, si tú te quejas de que estás cobrando muchos impuestos, es que estás cobrando mucho y, sobre todo, mucho más que la media de España. Así que, revísatelo. Igual, no sé, igual es más privilegiado lo que parece. Pero, claro, esto va muy unido a la actitud neoliberal de YouTube, de que, claro, como se lo han ganado ellos mismos, pues no tienen que pagar impuestos o porque el Estado lo roba. Y, mira, el Estado hace más cosas de lo que tú te crees. Seguramente, si no hubiese Estado, pues la gente que te está viendo, pues no habría podido aprovechar la instalación de teléfonos y de todas las infraestructuras para tener lo que es en Internet. Seguramente, mucha gente, por ejemplo, yo mismo, nací a los ocho meses de embarazo y casi me muero y me hubiese muerto de no ser por la sanidad pública. Y gracias a que mi madre no tuvo que pagar porque en ese momento no podía. Y gracias a eso, sigo vivo. ¿Me entiendes? La sanidad pública ayudó a mi madre cuando... O sus problemas. La sanidad pública hizo que a mí se me pagase una pensión de orfandad cuando se murió mi padre. Y eso se paga con impuestos. Cada vez que pagan las pensiones a sus abuelos, que estamos, no estamos. O sea, cada vez que se ponen un instituto, aunque tú no hayas ido, pero ese es tu puto problema, te dan la oportunidad de que tú vayas al instituto y que tú no estés condenado a que tus padres te puedan pagar o quieran pagar una educación privada. Pues para eso, para poder salir de los estratos sociales más bajos, para eso sirve la educación pública. Para que exista cierto orden en las calles y que tú puedas irte a GamerG y necesitas las carreteras, pues para eso necesitas impuestos. ¡Me cago en la hostia! ¡Es que no es un... No te enfades. Pero vamos a dejarlo eso. Quien, a sabiendas de que ha recibido cualquier cosa o de que sabe de alguien que necesita de la ayuda del Estado para seguir funcionando, puede y debe pagar impuestos. Seguirse a Andorra es, con todos mis respetos, fruto de un sociópata o de alguien a quien no le importa a nadie. Así que, pagad vuestros impuestos. Yo los pago cada vez que pago el IVA, yo los pago cada vez que pago el IRPF. Y eso es decir, ir un poco. O los impuestos son uno de los inventos que hacen de una sociedad algo viable. Hasta en el puto civilization necesitas coger impuestos para poder seguir funcionando. En el puto civilization. Porque las tropas cuestan dinero, las infraestructuras cuestan dinero y hay que invertir en sitios para poder mejorar la vida de la gente y que puedas así mantenerse. Y tenga una vida decente. Y luego quizá invadir a Gandhi. Pero eso es otra historia. Entonces, la sociedad necesita los impuestos. Necesita también, evidentemente, que no haya una corrupción. Pero eso es otra parte que también es muy necesaria. Pero ese no es el tema ahora. Si tú te vas a otro país a dar impuestos a saber de que por X o por Y le debes algo y que no lo quieras o no, todo el mundo le debe algo. Por lo siento, eres un pedazo de mierda. Así que venga, chao.